La Policía Nacional informó de la muerte de un alto mando de Sendero Luminoso durante un enfrentamiento armado en el centro poblado Virgen Casa en Guanta, esto en Ayacucho. Se trata del camarada Alejandro, identificado por las autoridades como Alejandro o Abel Auqui López, autodenominado comandante general del Ejército Popular Revolucionario. El camarada Alejandro habría participado en la emboscada terrorista donde fallecieron 13 soldados del Ejército en el año 2008. Durante el operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía se logró incautar un fusil, una radio, entre otros objetos.